... ... Somos el Foro Juvenil... ...semos disfrazado así porque como es como un circo esto pues... ...estamos aquí para hacer una asamblea creativa sobre lo que opinamos de la educación pública... ...quieren que la gente exprese que ha sentido con los cambios del presente... ...y quieren ver que proyecta la gente hacia el futuro... ...los jóvenes tienen oportunidad de hablar... ...¿se lo oyen? ...sí... ...que hay que seguir luchando por los derechos... ...hemos venido aquí a dar nuestra opinión y a ver si puede mejorar un poco... ...con todos estos recortes que ha habido y... ...la gente tiene que expresar su opinión y ver... ...la realidad de lo que está pasando... ...El Foro Juvenil es un grupo de chavales de Rivas... ...en el cual nos juntamos para intentar resolver problemas que nos confieren a todos... ...puede venir la gente que no participe en el foro... ...para poder decir ideas que puedan ayudar a lo que estamos tratando en ese momento... ...lo que estamos haciendo en el Foro Juvenil de madrianos y de mayores... ...es muy útil para ayudar a Rivas en lo que necesita... ...y ayudarnos a nosotros mismos en enriquecernos... ...con todo lo que recojamos de aquí... ...vamos a hacer una especie de exposición... ...y allí vais a ver todo lo que hemos hecho... ¡Apuntad al Foro Juvenil! ¡Apuntad al Foro Juvenil! Gracias.